La proclamación de la Palabra Voy a darle lectura a Mateo, capítulo 4 Es su reciclo 4 En un mes Y el español dijo, escrito está No solo de pan y mira el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Vamos a darle tiempo al Pastor Bello Que el Espíritu de Dios sea con él y con nosotros también Con el pueblo para entender la Palabra de Dios Amén Aleluya, gloria a nuestro Dios Un tiempo hermoso que podemos estar aquí En la casa del Señor, disfrutando Lo que el Señor hace en cada momento Disfrutamos el tiempo de estar juntos como familia Y vienen tiempos donde se está rogando, exigiendo Y estableciendo la norma y la regla De que nos mantengamos todos en cuarentena Que nadie salga ni vaya a lugares donde estemos en eventos masivos Sino que todos estemos resguardados en casa Para evitar cualquier problema Así que la familia va a estar más juntitos Vamos a disfrutar más estos días No sé cómo se va a ir desarrollando a lo largo de la semana De los días Pero por lo pronto ya a mis hijas les dijeron Que del día 23 en adelante ya no hay meses Pero para los demás Si hay trabajo, ¿verdad? Si no han dicho nada de eso La cosa es de que Qué bueno que dijeran que no hay trabajo Pero con pala Eso sería bueno Pero no El otro problema es de que Va a haber trabajo Pero la pala quién sabe si va a llegar Con toda esta situación que se está presentando Pero de antemano Lo más hermoso es Lo que hoy acabamos de poder leer En Mateo capítulo 4 Versículo 4 Donde dice Él respondió y dijo Escrito está No sólo de paz vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Lo que la iglesia necesita siempre Es ser sustentada Es ser alimentada Y nutrida Con la palabra de Dios Una de las cosas que la iglesia Siempre debe de recordar Las escrituras Tanto del Génesis Al Apocalipsis Todo el Antiguo Testamento Y todo el Nuevo Testamento Tiene un hilo conductor Y el hilo conductor Es mostrarnos A Cristo Jesús Es pues Donde la ley Los escritos Y los profetas Nos hablan De Cristo Jesús En el Nuevo Testamento Vemos el cumplimiento Del Antiguo Testamento Entonces Cuando la escritura Nuestro mismo Señor Jesús Dice Que no sólo de paz Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Nos está refiriendo Nuestro mismo Jesucristo Que lo que Dios Ha hablado Es el verbo Hecho carne Y ese verbo Hecho carne Es lo que hoy Estaremos nosotros Recordando Y celebrando En esta cena Del Señor Que es la comunión Cuando nosotros Somos alimentados Por el Espíritu Es porque estamos Comiendo El mensaje De Cristo Jesús Cuando Mateo Escribe aquí Nos está refiriendo Con respecto A la vida Del cristiano Conocida pues Como la ética Cristiana Y dentro Para que usted Y yo Podamos llevar Una vida Ética Una vida Conforme a la voluntad De Dios Necesitamos Si o si Tener La palabra De Dios En otras palabras Tener la palabra De Dios No solamente Es tenerla así Sino es Comer Esta palabra A que se refiere Cuando dice Comer esta palabra Refiere a Creer En Cristo Jesús Conocer Lo que Cristo Jesús Ha hecho por usted Y ha hecho por mi Ciertamente Las noticias Que hoy Vemos Son alarmantes Y Van con esa línea De alarmar Y para muchas personas Hemos visto Que se ha generado Una paranoia O un pánico O un tipo de terror De miedo En la sociedad Donde para muchas personas Que no tienen La fe Y la esperanza Como la tiene usted Si la tengo yo Están corriendo Por Alimentos Están corriendo Por aspectos Que puedan darles A ellos Cierto confort Cierta ayuda En el tiempo Que ellos Van a estar En cierta Cuarentena Muchas de las personas Pues están Refugiándose En Los víveres De lo que el hombre Hace Usted y yo No tenemos que Refugiarnos Solamente en los víveres Tenemos que Refugiarnos En La palabra De Dios La palabra De Dios Es el sostén De su vida Y de la vida De que usted Y yo Vamos a atravesar Por un momento Donde podemos Morir Si así va a ser Y prepárese Porque usted es carne Yo soy carne Y esta carne Está condenada A morir Si Cristo no viene Por nosotros Y si Cristo viene Por nosotros Gloria al Señor Esta carne Será transformada A la imagen De Cristo Jesús Pero Hermano Hermana Si no es así Prepárese Porque cada día Sus células Están muriendo Y cada día Usted está Envejeciendo Ya no es el mismo Todos los días Morimos a nuestra carne Y prepárese Para estar al encuentro Con nuestro Señor Jesucristo Porque hoy en día Usted Tiene Algunos síntomas De malestares Que antes No tenía Hoy en día Usted empieza a sentir Dolores Que antes no sentía Hoy en día Su cabello Empieza a pintarse Plateado Que antes No era pintado Plateado Empiezan a ver Ciertos colores Ya que se le conocen Como canas Y dicen que las canas Son de lejez Pero no es cierto Las canas son De sabiduría Para que usted No se sienta incómodo Que le diga Mejor sabio Es verdad Si Correcto Entonces Todo el tiempo Vamos envejeciendo Vamos muriendo Y gloria a Dios Porque vamos muriendo A nuestra carne Pero el Espíritu Es el que debe De renacer Día con día En el conocimiento De Cristo Jesús Bien Cuando Jesucristo pues Habla En Mateo En esta porción No solo de Pan vivir al hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios Yo les pregunto Desde cuando La boca de Dios Hablo Y en que momento Nuestro Señor Dios Hablo En donde creen ustedes Desde donde El elemento Que vemos Claramente Es en el Génesis En el Génesis Que es la creación Aquí encontramos En Génesis Capítulo 1 Y Jehová Dijo Dijo Cuando nuestro Señor Está hablando Y está expresando Es la creación Misma Perfecta En nuestro Dios Creando El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Actuando En esta dinámica De la creación Del cosmos Que nosotros conocemos Que es el mundo Y en este mundo Está todo Y Y dentro de todo esto Dios Está hablando Allí Termina la creación En el sexto día Y en el sexto día Termina con El hombre Creando Al hombre Y a la mujer Cuando Dios Crea al hombre Y a la mujer Dice la escritura Que los creó Perfectamente Bien Sin pecado En el capítulo 3 Vemos Ese desenlace Desenlace triste Donde aparece El hombre Y la mujer Desobedeciendo La voluntad De Dios Hay cuatro aspectos Muy importantes Los cuales El Señor Estableció Con Adán Y con Eva El primer Punto Que Dios establece Con Adán Y Eva Es una perfecta Comunión ¿Creen ustedes que Adán y Eva Tenían Una verdadera Comunión con Dios? ¿Antes de que pecar? ¿Si? ¿Tenían una bonita Comunión? Ahora yo les pregunto ¿Adán y Eva Entre ellos Tenían una bonita Comunión? ¿Si? Puede ser No saben Si Había una bonita Comunión Porque Posteriormente Al pecado Esa comunión Que había Con Adán Y Eva Con Dios Se rompe ¿Por qué se rompe? Porque Dios Es santo Y no puede El pecado Tener relación Con Dios Por eso es que Esa relación De comunión Se rompe Esa verdadera Comunión que había Allí se establece En una ruptura Posteriormente Esa comunión Que se lleva a cabo Con Adán y Eva Pregunto ¿Cómo fue la relación Con Adán y Eva Posteriormente? Después del pecado ¿Hubo una bonita Comunión? ¿Hubo una bonita Relación? Ahí sí Ya no hubo Una bonita Comunión Ya no hubo Una bonita Relación ¿Qué fue lo que pasó? Se rompió Lo mismo que se rompió La relación con Dios Y la comunión con Dios Es la misma Que se rompe Con Adán Y con Eva La relación Y comunión Por causa del pecado Siempre están bajo fricción Siempre están bajo problemas Siempre están bajo luchas Siempre están bajo conflictos Yo les pregunto Es bonito ver Que las relaciones Entre parejas Pero también Entre relaciones Entre hermanos Pero también Entre relaciones Entre personas Lleguen un punto De molestia De incomodarse De enojarse Es grato Esos momentos Es grato No, no es grato Pero de repente Como dice Ay tengo ganas De enojarme O alguien ha dicho eso Ay tengo ganas De enojarme Y pelear con mi hermano O pelear con mi esposa O pelear con mi esposo Alguien ha dicho eso Hoy tengo ganas Hoy me levanté Con ganas De ser enfadoso Se levantan así De esa manera Hoy me levanté Con las ganas De hacer la vida imposible A mi hermano O mi hermana O a mi padre O mi madre O a mi esposo O mi esposa Pasa eso No, no se levantan Con esa intención Sin embargo No se levantan Con esa intención Pero eso Ya lo tienen Dentro de ustedes Esa forma De vida Ya está en nosotros Es inherente Está en mi Oh caramba Que es más fácil Sonreír O estar Sé Que es más fácil Hablar bien O hablar mal Sé lo que yo Tengo que hacer Pero no lo hago ¿Por qué? Por causa del pecado El pecado Ha venido A generar en mí Una ruptura De relación Y de comunión Dios nos hizo Perfectos Pero no puede haber Por causa del pecado Una verdadera comunión Con el Padre Necesitamos a quien? A Cristo Jesús Cristo Jesús Es el cumplimiento Para que nuevamente Se venga a retomar Esa verdadera comunión Y relación Con el Padre Si no está Cristo No podemos Tener Una buena relación Una buena comunión Con el Padre Tampoco podremos Tener Una buena relación Con nuestros semejantes Si no está Cristo No podemos Tener Una buena relación Y comunión Con nuestros semejantes Es ahí donde Usted y yo Tenemos que poner Mucha atención Yo quiero Tener una buena relación Con mi esposa ¿Qué necesito Para tener una buena relación Y comunión con ella? Necesito a Cristo ¿No es así? Necesito a Cristo Si ustedes quieren Tener una buena relación Con sus semejantes ¿Qué necesitan? A Cristo Ahora bien Ustedes ya tuvieron Una buena relación Con Cristo Pero su semejante No quiere una relación Con Cristo ¿Eso importa para usted? No debería importar No debería importar Si tú tienes Una buena relación Con Cristo No debe de importar Que si la otra persona Con quien tú Estás tratando Él o ella Tenga una relación Con Cristo Para que te Trate a ti bien No lo necesitamos Porque si Él Cristo Nos trata bien Él es el que Va a llenar Toda nuestra vida Siempre Ahora Cuando nosotros Tenemos una buena relación Y una buena comunión Con Cristo Se establece el tercer punto El tercer punto Es una verdadera Adoración Y la verdadera adoración La vemos en la cita lírica Que pudimos ver En Salmo 95 Vayamos al Salmo 95 Si tenemos nosotros Una buena relación Y una buena comunión Recuerden Recuerden Para que se establezca Una buena relación Y una buena comunión Con el Padre Aquí necesitamos A Cristo Jesús Y Cristo Jesús Dice Mateo 4.4 No solo de Pablo Y mirar el hombre Sino toda palabra Que sale de la boca De Dios ¿Qué significa eso? Tener a Cristo No solamente es Conocer a Cristo Tener a Cristo No solamente es Hablar de Cristo Tener a Cristo Es que esté Y more en nosotros More en nuestra mente More en nuestro corazón Esté en nosotros No de una forma externa Cristo tiene que estar De una forma interna Por eso cuando usted Ve la comida por fuera Pregunto ¿Cómo se disfruta más? ¿Viendo la comida por fuera? ¿O saboreando la comida? ¿Ah? ¡Saboreándola! Entonces ¿Qué necesitamos? Comer La carne Y la sangre De Cristo Pero esto no es De una forma literal Es de una forma Simprónica Comer El cuerpo Y la sangre No es literal Es tener su palabra En nosotros Donde la comida Que es la palabra Del Señor Nutra nuestro espíritu Transformándonos Yo pregunto Si ustedes no comen En una semana Bueno En un día No vamos a poner alto En una semana En un día ¿Cómo se sienten Al siguiente día? Pero todo el día Vieron la comida ¿Se llenaron solamente Viendo la comida? ¡No! ¿Qué necesitaban? Comerla Pero nomás Vieron la comida Y no la comieron Ahora ¿Qué pasa? Al siguiente día Que no comieron ¿Cómo se sienten? ¡Debe! ¿Por qué? Porque la comida No fue digerida No fue Y no los alimentó A tal grado Que no fueron Nutridos Sus cuerpos No fueron nutridos Por el alimento Porque el alimento Es lo que viene A darnos ¿Qué? ¡Fuerza! Entonces Yo quiero tener Una buena relación Y una buena comunión Con mis hermanos Que he necesito Alimentarme Alimentarme De Cristo Comer su palabra Comer su palabra Que sea Cristo En mí Y cuando hablan De que Cristo Sea en mí Que yo crea En Él Y que yo viva Practicando Lo que Él Ha hecho Por mí Y que es lo que Él ha hecho Por ustedes Los ha amado Y que es lo que Yo tengo que Aprender a hacer Si Él me ha amado Yo tengo que aprender A amar A mis hermanos Pero si tus hermanos No te aman Como tú los amas ¿Eso importa? No debe de importarte No debe de importarte ¿Por qué? Porque tienes el amor Más sublime Más eterno Y más perfecto ¿Cuál amor? El de Cristo Entonces Todos los días Tú tienes que Alimentarte De Cristo Para que así Tú tengas Una buena relación Y comunión Con tu semejante Mientras no lo hagamos Vamos a estar Como Adán y Eva Después que pecar Cuando Dios le dijo A Adán ¿Dónde estás? Estoy Escondido ¿Y por qué Estás escondido? Porque estoy Desnudo ¿Y quién te dijo Que estás desnudo? ¿Y qué dijo Adán? La mujer Que tú creíste ¿Y qué dijo La mujer? La serpiente Que tú creaste Entonces Cuando no hay una buena relación Y no hay una buena comunión Siempre vamos a echar la culpa A los demás Y yo pregunto ¿Qué es más fácil? ¿Asumir Nuestra responsabilidad O culpar a los demás De nuestros hechos? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Ustedes están así ¿Por qué? La respuesta sería Como dijiste Porque así es Porque estoy así Porque así quiero yo ¿Verdad? Estoy así porque yo quiero Pero estás mal Sí, pero así yo quiero Pero te va a ir mal Sí, así yo quiero ¿Lo vas a vivir? Sí Eso es Asumir nuestra responsabilidad Y cada uno de ustedes Enfrentar Su situación Pero ¿Qué fácil es Culpar a los demás? Estoy así Por la culpa de ellos Estoy así Por lo que tú hiciste Estoy así Porque tomé la decisión De caminar contigo Hermanos y hermanas Hoy es el momento De que tu espíritu Se ha alimentado Con la verdadera Palabra de Dios Que es el verdadero Alimento Del Señor Que es Cristo Jesús Si tu vida Se alimenta De esta manera Nuestras vidas Darán un giro Diferente Tercer punto entonces Es La adoración Una iglesia Que viene A través de Cristo A una verdadera relación Y a una verdadera comunión ¿Qué es una adoración? Es el reconocimiento De la gloria De Dios Esa es la adoración Es el reconocer La grandeza De Dios Ahora Cuando tú estás En una relación Y comunión Con Cristo ¿Cómo creen Ustedes que va a ser La relación Con tus semejantes? ¿Qué es lo que vas A reconocer De tus semejantes? Si la adoración Es un reconocimiento De la gloria De Dios ¿Cuál sería entonces Tu posición A la de conocer A tus semejantes? ¿Cómo le dirías? Oye Eres muy especial Oye Que cualidades Tan perfectas Tienes Oye Estoy sorprendido De lo que haces Oye Que fabuloso ¿Cuántos De nosotros Reconocemos Las cualidades De las personas Que nos rodean? En este caso Voy a decir ¿Cuántos En este caso Yo Reconoce La cualidad De mi esposa Que todos los días Les diga Oye amor Ay que barro Cocinas De una manera Sorprendente Limpias La casa De una manera Sorprendente Oye que chulada O a mis hijas Oiga Que barro Que inteligentes Son Estoy contento Por lo que Ustedes hacen Es decir Si ustedes Se dan cuenta ¿Cuántas veces Nos dirigimos Así A nuestros Semejantes? ¿Cuántas veces Nos dirigimos Así? Casi nunca Por decir Nunca No es así Ahora ¿Cómo sería Si nos tratamos Así? ¿Cómo sería? Diferente Ah Sería diferente No es así Nuestras relaciones Serían más Nutridas Serían más Sólidas Serían más Edificantes Estaríamos Más unidos Pero la pregunta Es ¿Por qué Tenemos que Dirigirnos Hacia las personas Diciéndole Lo contrario? ¿Por qué? Si a mi esposa No le gusta Que le diga Gorda ¿Por qué le digo Gorda? ¿Y cuándo le digo Gorda? Cuando estoy ¿Qué? Enojado Y la pregunta Es ¿Cada cuándo Estoy enojado? Pues ya casi Cada cien Casi Todo el tiempo Y yo pregunto ¿Dónde está Nuestra relación? ¿Dónde está Nuestra comunión Con Dios? ¿Dónde está El pan Que estamos Siendo Alimentados? Que estamos Comiendo ¿Dónde está? Ahí está El reflejo Si tenemos Una buena Comunión Si tenemos Una buena relación Debe de haber Una buena Adoración Y recuerden La adoración Es el Reconocimiento De la gloria De Dios Y entre Tus semejantes Es el Decirles Lo importante Que son Para ti ¿Ok? Vamos a hacer Un Un pequeño Voy a abrir Paréntesis Para que hagamos Una pequeña Dinámica Dile a la persona Que tienes a un lado Que es muy especial Para ti Que es muy especial Para ti A ver Dígale a la persona Que está a un lado Eres muy especial Para mí Ya Lo hicieron Pastor Es usted Muy especial Para mí Gracias Igualmente Amén Amén Son personas Especiales Para mí Si se dan Ustedes cuenta La palabra Tiene poder Para edificar Como también Para destruir Si tú Estás Adorando A Dios Tus palabras Tienen que edificar A tus hermanos Pero si tú No estás Tú estás Pretendiendo Adorar a Dios Pero estás Destruyendo La vida De tu hermano La adoración Que tú estás Dando a Dios No es No es No es No es Escuchar Nada más Nos estamos Engañando A nosotros Mismos Pensando Que estamos Adorando a Dios Pero lo estamos Haciendo solamente Como un mero Una mera Costumbre Una mera Tradición La iglesia La iglesia Del Señor Tiene que estarse Renovando Constantemente Y reconocer Que Dios Está buscando Verdaderos Adoradores Y los verdaderos Adoradores No son los que Están cantando Todo el tiempo Los verdaderos Adoradores Son aquellos Que mantienen Una relación Y comunión Con el Padre Por medio De vida Y en esa Verdadera relación Y comunión También se lleva Una verdadera relación Con sus semejantes Entonces El Salmo 95 Dice Venid Venid Aclamemos Alegremente A Jehová Cantemos Con júbilo A la roca De nuestra Salvación Lleguemos Ante su presencia Con alabanzas Aclamemos De Con cánticos Porque Jehová Es Dios Grande Y rey Grande Sobre todo Los Dioses Porque en su mano Están las profundidades De la tierra Y las alturas De los bosques Son suyas Suyo también El mar Pues él lo hizo Y sus manos Formaron La tierra seca Venid Adoremos Y postrémonos Arrodillémonos Delante de Jehová Nuestro Hacer Para que tengamos Entonces Esta verdadera Adoración Ante nuestro Dios Que necesitamos Lo que ya les dije Las dos Cosas ¿Cuáles son? Relación Y comunión Para que tengamos Una verdadera Adoración Con el Señor Necesitamos Relación Y comunión Adán Y Eva Tenían Esa relación Y comunión Con Dios Tenían una verdadera Adoración Pero por causa De pecado No lo cambia Pero ahora Usted y yo Podemos tener Una verdadera Relación Y una verdadera Comunión No por causa Suya No por mis obras Sino por lo que Cristo Ha hecho En nosotros Cristo Murió Y él es El intercesor Ante el Padre Así que Si quiere usted Tener una verdadera Adoración ¿Qué necesita? Una verdadera Relación Y una verdadera Comunión Con el Padre Por medio De Cristo Jesús Y si tú tienes eso Tú podrás Edificar con tus labios Diciéndole A tus semejantes Lo importante Que son Para ti Y cuando tú Veas tus errores Yo pregunto ¿Qué es más fácil? ¿Hablar de los errores De las personas? ¿O hablar de las cosas Buenas de las personas? ¿Qué es más fácil? ¿Hablar de los errores De las personas? Si les digo Escríbame Cinco cosas De su esposo O de su esposa Errores O de sus padres O de tus hermanos ¿Creen ustedes Que puedan hacerlo? No cinco más ¿Verdad? No cinco más Ahora si yo les digo Escríbame Cinco cualidades De él o de ella ¿Podrán escribirlo? ¿Lo van a pensar? Pero las cosas malas Ya las tienen ahí Rápido Pero las cosas buenas Tienen que pensar Tu vida y la mía Tienen que cambiar ¿Qué necesitamos? Venir a Cristo Jesús No solo de paz Vivir a la muerte Sino de todas palabras Que salen De la boca El cuarto Ya les dije Relación Comunión Adoración El cuarto es Gobierno ¿Qué significa El gobierno? Que Dios Es el que debe De gobernar Tu vida Y la mía Si Dios Realmente Gobierna Nuestras vidas En todo Hermanos Estamos en una posición Privilegiada Porque Dios Es el que cuida De nosotros No seamos Como el fuerte De Dios Vean el Salmo 95 Salmo 25 Versículo 8 Y díganme Si en este Versículo Aparece Que Dios Está gobernando La vida De las personas O Si las personas Se han sometido Al poder Y al gobierno De Dios Dice No atrevescáis Vuestro corazón Como en Meriva Como en el día De Masá En el desierto Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y vieron mis obras 40 años Estuve disgustado Con la nación Y dije Pueblo es Que divaga De corazón Y no han conocido Mis caminos Pregunto Este pueblo De Israel Se sometió Al gobierno De Dios No No se sometió Al gobierno De Dios Su corazón Estuvo lejos De Dios Y yo pregunto ¿Hubo consecuencias Al estar lejos De Dios? ¿Hubo consecuencias Al estar lejos Del gobierno De Dios? Y yo pregunto Hoy en día Hay consecuencias Por estar lejos Del gobierno De Dios El mundo Está sufriendo Por alejarse De Dios ¿Y cómo Está sufriendo El mundo Hoy en día? Con miedo Con pánico Con desesperanza ¿Por qué? Por toda esta enfermedad De COVID-19 O el coronavirus El mundo Está viniendo Y está preocupado ¿Por qué? Porque se han Abortado de Dios ¿Qué necesitamos? Que Dios gobierne Nuestras vidas Que necesitamos Venir a Dios Pero para que usted Venga a Dios ¿Qué necesita? Para que Dios Gobierne su corazón ¿Qué necesita? Primero Relación Segundo Comunión Tercero Adoración Si usted vive Estas tres cosas Dios va a gobernar Su vida Pero si usted No vive Estas tres cosas Y usted dice Yo vivo Bajo el gobierno De Dios Usted es un mentiroso No es verdad No se engañen Porque usted No tiene Una comunión Con Dios Verdaderamente Usted no tiene Una relación Con Dios Verdaderamente Mucho menos Tiene una verdadera Relación con Dios Y si no lo tiene Su corazón Está lejos Del gobierno De Dios Aquí no se trata De ver Quien está lejos Se trata De donde Está tu corazón Yo quiero Tener Una vida Llena de paz De fe Y de esperanza Necesito a Cristo Jesús Yo quiero tener Una familia Donde yo pueda Hacer una diferencia En mi familia Mi esposa Si quiere hacer Esa diferencia Gloria a Dios Si no Quien va a padecer Las consecuencias La esposa Si mis hijas No quieren tener Una relación Con Dios Y una comunión Con Dios Quien va a padecer Las consecuencias Mis hijas Entonces Que necesito Yo Ser el primero En decir Señor Yo quiero tener En el nombre De Jesús Una verdadera relación Y comunión Contigo Para adorarte Plenamente Y para que tu Gobierno Mi vida Y de esa manera Tener paz Esperanza Y fortaleza Y fortaleza Todo el tiempo Y que yo pueda Hacer la diferencia Donde quiera Que yo esté ¿Usted quiere Hacer la diferencia? ¿Usted como esposa Quiere hacer la diferencia? ¿Eh? No Me cae mal Mi esposo Ya me paró Ya tanto tiempo Lo aguantaron Ahora que me aguante ¿Creen ustedes Que eso está bien? ¿Quién se lastima Más así? ¿Quién se lastima? Ahora yo soy joven Ya tengo La mayoría de edad Es mi vida Y mis padres Ya no pueden gobernarme Y yo voy a salir Y voy a hacer Lo que yo quiera ¿Quién creemos Es que va a sufrir ahí? ¡Los hijos! ¡Los hijos van a sufrir! Entonces Esta decisión Hoy Es tuya Es tuya Es mi vida Yo les he hablado Conforme a la palabra ¿Quieren tomarla? Gloria a Dios ¿Quieren desecharla? Dios se glorificará en ustedes Porque de una De otra manera El Señor les hablará Nos habla de una manera suave Pero también nos habla De una manera fuerte Así que si hoy Dios te ha hablado De una manera suave No enturezcáis Vuestro corazón Hoy es el día De decirle al Señor Quiero tener Una verdadera relación Y comunión contigo Y quiero adorarte En espíritu Y en calidad Y que tú convierdes Mi vida Hoy Y siempre Amén Vamos a eso Hoy La La S